En mi barca, te llamo a ver Y te voy a darme en la casa Y te voy a darme en la casa Vete contigo, me va Vete a esta luna Yo soy de la tabla Vete a esta luna Vete con la chuca, niña Vete a esta luna Vete contigo, me va Vete a esta luna Vete a esta luna ¡Gracias! ¡Gracias!